Y justamente le agradecemos al diputado federal del PRD, Daniel Ordóñez, para platicar acerca de este tema. Buenas tardes, señor diputado. Muy buenas tardes, Kimberly. Y un saludo a todos los auditores. ¿Nos podría explicar de qué se trata esta iniciativa, por favor? Sí, mira, es una minuta que tenemos del Senado. Esta iniciativa fue dictaminada en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura. El dictamen se aprueba, se manda a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores nos está devolviendo la minuta con un par de observaciones. Fundamentalmente es la desvinculación del salario mínimo como una unidad de medida. Eso es lo que se le denomina desindexación. Pues que el salario mínimo deje de ser una unidad de medida como para la imposición de multas o sanciones, como actualmente lo conocemos. Cuando hay una sanción por tirar basura o por faltar a alguna falta administrativa, una sanción de un juez aplica multas en salarios mínimos, en días de salarios mínimos. Se ha venido utilizando el salario mínimo como una unidad de medida. Lo que está planteando la reforma que estamos prontos a dictaminar es que se cree una nueva unidad de medida, que su nombre sería unidad de medida y actualización, a fin de que ya el salario mínimo no sea utilizado como indicador. Entonces esto es lo que finalmente se está buscando. Al liberar el salario mínimo y deje de ser un indicador o unidad base, entonces ya se podría empezar a buscar la forma de que el salario mínimo recupere su poder adquisitivo y empiece a crecer en favor de los trabajadores, de la gente que tiene menor poder adquisitivo. Claro, ¿qué esperamos para la reunión ordinaria del jueves 12 de noviembre? Esperamos que se apruebe. Tiene un amplio consenso porque recuerdo que esta iniciativa fue realizada por el propio presidente de la República, por el Partido Acción Nacional, por el Partido del Trabajo, por el PRD, por el diputado Julio César Morena. Fueron varios los actores que interpusieron esta iniciativa en la legislatura anterior y entonces lleva un amplio consenso. Solo que el día de ahora tenemos que esperar la opinión de la Comisión de Hacienda para cumplir con todo lo que nos mandata nuestra ley orgánica. Entonces la opinión de la Comisión de Hacienda espero nos las haga llegar hoy mismo y entonces así ya le damos cumplimiento al proceso parlamentario y el jueves siguiente estamos en condiciones de dictaminar favorablemente la desindexación del salario mínimo. Daniel Ordóñez, diputado federal del PRD, le agradeceríamos mucho si nos toman la llamada también el próximo jueves 12 de noviembre para hablar acerca de este tema. Cuando usted guste, yo estoy a la orden de usted y de su auditorio. Le agradecemos mucho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.